que tal amigos me gusta saludarlos y bueno el día de hoy conseguí esta figura que como pueden ver se trata de magic de marvel legends esta figura la conseguí en la tienda walgreens ya que es exclusiva de ahí y me costó alrededor de 20 dólares y bueno la verdad me gustó bastante ya que es una figura que está bastante bien detallada aunque es un poco pequeña pero también trae este muy buenos accesorios y bueno pues aquí enfrente podemos ver que dice hasbro también dice marvel's magic el nombre del personaje puede ver que es de los x-men y aquí podemos ver el símbolo de exclusividad que es de la tienda walgreens en la parte de arriba podemos ver que dice marvel legends series podemos ver también el símbolo de los x-men y aquí hay una advertencia de peligro de ahogamiento por partes pequeñas así es que no es recomendado para niños menores de tres años y bueno aquí en este lado podemos ver este la imagen del personaje y por el otro lado es exactamente lo mismo y bueno ya en la parte de atrás podemos ver que dice marvel legends series y aquí dice algunas letras dice poderosa mutante y hechicera el número 3 luego dice llana rasputín empuña la espada del alma un arma forjada a partir de su propia alma bueno y aquí podemos ver otra vez el nombre del personaje y bueno podemos ver que se mira bastante bien trae también un dragón pequeño y bueno aquí más advertencias y algunas otras cosas pues bueno vamos a abrirla a ver este que tal está la figura como les digo me gustó bastante porque se mira muy muy bien y bueno vamos a ver y en la parte de atrás podemos ver que sólo tiene el símbolo de los x-men bueno y aquí está el el dragón pequeño creo que alguna otra figura este ya había traído un un dragón parecido a este no me acuerdo el nombre del personaje creo que también era una mujer y bueno ahí está sólo que creo que el otro era de otro color aquí trae una cabeza parece que es del Ghost Rider tiene articulación en la boca tiene articulación en la boca ahí podemos verla y bueno es color roja vamos a ponerlo a este lado y esto trae tape vamos a removerlo esto seguramente va en su mano aquí trae otro más y bueno como les decía podemos ver que trae dos espadas esta es un poco pequeña y es de color azul como pueden ver y bueno ahí está aquí trae su mano intercambiable como les decía trae bastantes accesorios y bueno además que nada me gustó el detallado que trae pues mira este el tamaño de esta espada que es bastante grande y bueno aquí está la figura bueno podemos ver que la la articulación de la cabeza no no se puede mover mucho por cuestión del cabello el estorbo aquí pero sí sí tiene articulación podemos ver que se mueve un poco y para arriba y para abajo también un poco nada más su brazo puede girarlo totalmente aunque se estorba un poco con el cabello tiene articulación en el codo no tiene articulación abajo del del hombro como casi todas las figuras lo traen y bueno la articulación de la muñeca puede girarla totalmente y un poco para adelante y para atrás bueno pues obviamente en la otra mano es lo mismo podemos ver aquí el símbolo de los X-Men y bueno podemos ver este la cara los labios de color rojo con delineado color negro creo que es no sé si es azul o negro bueno trae articulación abajo de de los pechos podemos ver que puede girar totalmente y no trae articulación en la cintura podemos ver que puede abrir los pies las piernas perdón hasta este punto trae articulación en el muslo que puede girarlo totalmente bueno y trae este doble articulación en la rodilla está un poco duro bueno ahí está también trae articulación bajando la rodilla que puede mover a girarlo totalmente y el tobillo podemos ver para adelante y para atrás y para los lados un poco sí, sí trae articulación para moverlo para los lados y bueno pues ahí está la figura se mira bastante bien la verdad me gustó mucho y bueno pues vamos a ponerle sus espadas y casi terminamos vamos a ver esta está un poco dura este es un poco difícil tiene el puño muy muy cerrado pero ahí está por fin bueno pues ahí está Magic la verdad esta figura me costó un poco de trabajo conseguirla ya que este pues la había mirado antes en las tiendas y ahora pues la anduve buscando por algunos días y la verdad no no pude este no podía encontrarla hasta el día de hoy pues tuve la suerte ya de encontrarla por fin esta figura así que pues la verdad desde hacía tiempo ya quería este hacerle una revisión para que la vieran y bueno pues por fin se me hizo este conseguirla bueno pues aquí está esta figura de Magic este pueden dejarme sus comentarios de la figura y pues nos vemos el próximo video adiós 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 adiós